El ser humano cuando se enfada es capaz de lo mejor y de lo peor. Hay enfados productivos. Pero permitidme que use otra palabra. Hay cabreos como el de el señor Ferruccio con el señor Enzo que dio lugar al nacimiento de una marca mítica, Lamborghini. Esa es la historia que os vamos a contar hoy porque os aseguro que vale la pena. Bienvenidos a nuestro garaje hermético. Enciérrate con nosotros. Pero antes de entrar en materia, permitidme que algunos de vosotros, miro a los dos, os de un poquito de caña. ¿Cómo que Lamborghini? Estoy harto de oír decir Lamborghini. Pero vamos a ver, ¿tú dices espagueti o dices espagueti? Si dices espagueti, ¿por qué dices Lamborghini? Es una horterada. Se dice Lamborghini. Y una vez que hemos dejado esto claro, ya podemos empezar con nuestra historia. Vamos a hablar de nuestro amigo, el señor Ferruccio Helio Arturo Lamborghini. Este señor, allá por los años 50, era un tío que le iba muy bien las cosas. Fabricaba tractores y maquinaria agrícola. Y le iba muy bien, ganaba mucho dinero. Y le encantaban los coches. Tenía un garaje que era la envidia de cualquiera, porque tenía Lancia, tenía Alfa Romeo, tenía Mercedes y, como no, tenía un Ferrari. Le encantaban los Ferrari. Los Ferrari, ya os lo he dicho muchas veces, en esa época eran coches de competición que se podían matricular. Y él tenía un 250 GTB del que estaba enamorado. Y estaba enamorado. Pero era un coche que daba muchísimos problemas, muchísimos problemas. Un coche que con problemas y todo, hoy día, valdría 60 millones de euros. El señor Lamborghini era un admirador de Ferrari, de la marca Ferrari y de los coches Ferrari. Eran coches, en ese momento, como os decía, casi de competición, complicados, muy complicados, caros, muy caros y delicados. Pero muy, muy delicados. Poner a punto la carburación de ese motor V12 era algo mágico. Era y es, porque esos coches que siguen existiendo, poner a punto esa carburación era complicado. Pero lo que de verdad le enfadaba al señor Ferruccio era que cada vez que se rompía el coche, lo tenía que llevar a Ferrari. Y tardaban semanas en arreglarlo. Semanas que él no disfrutaba de su coche. Y luego, cuando iba a recogerle, las facturas eran de Ferrari. Facturas de Ferrari, ya os podéis imaginar. Así como un día, cogió a su mecánico de confianza y como el problema más habitual de su Ferrari era el embrague, dijo, esto lo arreglo yo. Empezó a desmontar el embrague y le encontró que el embrague que utilizaba su Ferrari era prácticamente igual al que usaban algunos de sus tractores. Esto le supuso un enfado impresionante. Así que el señor Ferruccio Lamborghini, con un cabreo a la italiana espectacular, dijo, voy a ir a ver a este tío y le voy a cantar las 40. Y se fue a ver a Enzo Ferrari. El choque de trenes estaba servido porque el ego de Enzo Ferrari no cabía en todo Maranelo. Pero os aseguro que el de Lamborghini era más o menos del mismo tamaño. La conversación fue breve pero intensa porque Lamborghini le dijo a Ferrari que no tenía ni idea de hacer coches deportivos. Y Ferrari le dijo al Lamborghini que un fabricante de tractores no le iba a enseñar a él, a Enzo Ferrari, a fabricar coches deportivos. Pero Lamborghini que era muy suyo dijo, ah, que no, te voy a enseñar a hacer coches deportivos. Y pensó en crear su propia marca. Bueno, os tenéis que poner en materia. O sea, os imagináis que un tío que hace tractores y segadoras decide que quiere hacer coches para competir con Ferrari. Esto fue lo que hizo Ferruccio Lamborghini. Además, como buen italiano, era un experto en tocar las narices. Y no solo lo hizo una fábrica nueva, sino que lo hizo al lado de Ferrari. Ojo, cuando digo al lado, no es una forma de hablar. Ferrari está en Módena, entre Módena y Maranelo. Y Lamborghini está a Santa Gata Bolognese. No hay ni 30 kilómetros entre los dos pueblos. Así que en 1963, y fruto de este monumental cabreo, nace una marca mítica, Lamborghini. Y solo, solamente un año después, presentan su primer modelo, el 350. Que fue el primer Lamborghini que se puso a la venta. Pero realmente el salto de la marca, cuando el Lamborghini entra en la hostelación de las estrellas, de los coches míticos, históricos, cuando hace un coche, que hay un antes y un después. Un coche que realmente escuece a Ferrari. Un coche precioso. Para mí, el coche más bonito de la historia. En 1966, se presenta el Lamborghini Miura. Como os decía, el Miura revolucionó el mundo, no de los deportivos, sino de los superdeportivos. Pero el Miura marcó un antes y un después. Porque era un coche casi de competición, con motor central, pero a la vez tenía unos acabados lujosos, un cierto confort. Y era un coche muy, muy, muy bonito. Realmente fue meter el dedo en el ojo a Ferrari. Os he insistido mucho en que, para mí, el Miura es el coche más bonito de todos los tiempos. Para mí y para mucha más gente, porque ha habido muchas votaciones, elecciones, donde gana este coche. En ese momento, bueno, en ese momento y todavía hoy, la mayor parte de los Ferrari los diseñaba Pininfarina. Ferruccio Lamborghini eligió a Bertone para diseñar su Miura. En esa época, Bertone era un diseñador un poquito más atrevido. Realmente, el padre del Miura es Marcello Ganini. Marcello Ganini es muy grande. Para mí es el más grande diseñador de coches. Porque es que un tío que ha diseñado el Miura, que ha diseñado el de Tomasso, que ha diseñado el Lancia Stratos, que ha diseñado el Alfetta, que ha diseñado el VX, es que este tío no ha diseñado un coche feo en su vida. Perdonad que me pongo a hablar de diseño y me pongo a hablar de Gandini y se me van las ideas. El Miura marcó un hito también, que fue el de poner nombres de toros, de toros bravos, a los Lamborghini. Son muchos los Lamborghini que han tenido nombres de todos. El Urraco, el Aventador, el Diablo, el Murciélago, el Espada... Todos ellos, todos ellos son nombres de toros famosos. El Miura no era un coche fácil de sustituir. Y le sustituyó otro coche mítico y clave en la historia del Lamborghini, el Countach. Curiosamente, este no tiene nombre de toro. Countach es una expresión en el norte de Italia que significa algo así como fantástico, impresionante. La verdad es que le viene al pelo a este coche porque realmente era un supercoche en la época. Y estuvo en producción cerca de 16 años. La actual gama de Lamborghini la componen el Huracán, el Aventador y el Sub Urus. Vivir para ver. Lamborghini haciendo Sub. El único consuelo que me queda es que tiene 650 caballos. También es verdad que hay que reconocer que Lamborghini ha hecho coches como fue el Cheetah, un todoterreno. Un todoterreno de lujo pensado para que los jeques árabes anduvieran por el desierto a toda pastilla. E incluso ha hecho lanchas motoras. Todo el mundo piensa en Lamborghini como una marca italiana. Pues no, ya no es italiana. Como sabéis, es de Volkswagen. La verdad es que la historia detallada de todas las manos que ha pasado a Lamborghini es una historia que merece un vídeo aparte. Pero sí os puedo dar algunas notas. En el 72 fue comprada por unos inversionistas suizos. De ahí llegó la bancarrota. Y el siguiente propietario fue el Estado italiano. El Estado italiano que la gestionó a través del juzgado de Bolonia. Pero luego la compraron unos franceses, los hermanos Minran, que estaban muy metidos en temas de música y de espectáculos. Luego, en el 87, la compró Chrysler. Y finalmente, en el 98, por fin, la compró Volkswagen, que es quien la ha llevado al punto donde está ahora. Uno de los momentos dulces de la marca. Bueno, y ya hemos llegado al final de este vídeo. Yo os quería contar cómo, después de un enfado importante, nació una marca importante. Llegados a este punto, la pregunta es... ¿Tú crees que Ferruccio se salió con la suya? ¿Crees que de verdad fue capaz de vengarse de Ferrari? ¿Quién te gusta más, los Lamborghini o los Ferrari? Ya sabéis que tenéis a vuestra disposición este recuadrito para poner vuestros comentarios. Gracias, que si os ha gustado el vídeo, por favor, dad al me gusta o mejor aún, os suscribís. Y que si queréis ver el próximo vídeo y no lo queréis perder, dad a la campanita. Y sobre todo, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.